¡Oh! 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 Bebé que está dando vueltas. ¡Que nosotras con ellas, nosotras sin vivir! Hoy por ti, mañana por mí, una solución, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, que no yo, no me confío aquí. ¡Increíble, no sé, yo tome muchas cosas! Hoy por ti, mañana por mí, una solución, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio, perfecto, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, una solución, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio, perfecto, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, una solución, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio, perfecto, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, una solución, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio, perfecto, no devolución. Hoy por ti, mañana por mí, negocio, perfecto, no devolución.